pero hoy mucho más. Hoy es 14 de junio, hoy es el Día Internacional de la Donación de Sangre y para charlar un poco de esto, de las actividades que se van a realizar y cómo se puede colaborar no sólo hoy, sino todos los días, porque recordemos que donar sangre salva vidas. Tenemos en comunicación telefónica a la doctora Nora Lescano, directora del Centro Regional de Hemoterapia. Buen día, bienvenida, doctora, ¿cómo le va? Buen día, buen día a vos y buen día a todos los oyentes. Bueno, un día muy especial, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad que vive teniendo permanentemente el Instituto de Hemoterapia y de que tenemos que seguir insistiendo con las campañas para la donación. ¿Qué actividades se van a estar realizando hoy? Esta mañana, ahora, o sea, la donación comienza como todos los días, de 7 de la mañana a 15 horas. O sea, eso es permanentemente de lunes a viernes. Pero hoy, como es el Día Internacional del Donante de Sangre, se va a realizar a partir de las 10 de la mañana, se va a hacer un acto donde vamos a venir a bendecir el lugar, porque el centro regional es, digamos, que es nuevo, es un nuevo lugar que está separado del Instituto de Hemoterapia de la Plata. Estamos en 71, entre 26 y 27. Entonces, vamos a hacer un acto donde va a venir una orquesta y donde van a venir diferentes promotores de la donación. Como el INCUCAI, como el CUCAI, va gente a promocionar la donación. Doctora, le voy a hacer preguntas que, tipo ping-pong, para que a la gente le quede en claro algunas cuestiones, porque viste que por ahí algunos dudan en ir a donar o en estar donantes. A ver, y sobre todo ahora, dos años después de una pandemia, si tuviste COVID, ¿podés donar? Por supuesto. Si tuviste COVID, pasado 28 días después de haber tenido el alta, y si no tenés ningún síntoma, pasado los 28 días en adelante, podés donar sangre. Si estás con algún estado gripal, algo así, ¿te podés ir a donar? Y es conveniente que no, porque recordemos que en un estado gripal donde tenemos, digamos, los anticuerpos influyendo en ese momento, entonces es preferible dejar pasar, si estás con sintomatología, primero esperar por lo menos 7 días. Después del alta es conveniente 7 días después. Y también tener en cuenta que si uno toma antibiótico por algún otro motivo, una vez que finalice la toma de ese antibiótico, debe pasar entre 5 a 7 días para poder donar. Otra de las preguntas que siempre surgen, ¿hay ir desayunado? ¿Hay que ir en ayunas indefectiblemente o se puede ir desayunado? No, 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 ya no se utiliza de ir desayunado. Siempre hay que ir, hay que, perdón, hay que ir al revés, disculpe. Sí, ayunado no, hay que desayunar antes de ir. Lo ideal se puede tomar cualquier infusión azucarada, nada de lácteos y nada de grasas. O sea, algún té, algo azucarado no hay problema, se puede alguna fruta también, se puede perfectamente. Lo que no se puede es libre de lácteos, por ejemplo, yogures, leche, no. ¿Cómo cambió eso? Porque yo me acuerdo que cuando era chica siempre se decía que no podías tomar nada con azúcar antes de ir a donar sangre. Claro, claro. No, 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 al contrario. Cualquier infusión azucarada, perfectamente. Es más, se aconseja hoy día ir desayunado. Doctora, otra pregunta. ¿Entre qué edad y qué edad y qué peso tiene que tener la persona para poder ser donante? Bueno, ahora acá en la provincia de Buenos Aires, a partir de 16 hasta 65 años se pueden donar. Deben ser personas sanas, deben pesar más de 50 kilos, si han recibido alguna transfusión, algún tatuaje, lo que fuere pasado el año. Pero a partir de 16 a 65 años acá, diferente es para donar órganos, es a partir de los 18 hasta los 40. Por las dudas, digo, ¿no? La diferencia. Claro, sí. Estuvimos hablando con, hace días nomás fue el día del donante de órganos, estuvimos hablando con el director del INCUCAIBA. Otra de las preguntas que le quería hacer, doctora, para que todos tomemos conciencia de una buena vez y para siempre, ¿cuántas vidas se salva con la sangre que se tiene? Te conté un donante. Sí, sí. En realidad generalmente se dice que se salva tres vidas. ¿Por qué? Porque del hemocomponente que sacamos, que es la sangre entera, se pueden separar glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Por eso es que se viene ese concepto de salva tres vidas. Pero en realidad se salvan vidas. Lo ideal sería decir salvar vidas porque hay muchos, o sea, se pueden seguir, se pueden separar de la sangre entera diferentes hemocomponentes. Entonces quedaría mejor salvar vidas en realidad. Salvar vidas, perfecto, perfecto. Es, ¿cómo están ustedes ahora en el banco de sangre? ¿Están teniendo faltante? Y mira, en la época de la pandemia la verdad que se ha padecido muchísimo. Pero bueno, ahora estamos repuntando. Nosotros acá, por suerte, acá en La Plata, hay mucha concientización de lo que es la donación de sangre. Entonces concurren donantes. La idea es siempre mejorar el tema de no ser donantes, o sea, donantes de reposición. Desterrarlo a eso y de ser donantes voluntarios. O sea, ir a donar para ayudar y salvar vidas a la gente que lo necesita. Eso sería el concepto hoy, ¿no? Pero generalmente acá en La Plata viene mucha gente a donar sangre. ¿Cada cuánto tiempo se puede donar, Doc? En el varón es cada dos meses, o sea, hasta cinco donaciones al año. En la mujer preferimos que sean tres meses, o sea, cuatro donaciones al año. Y igual, hago otro concepto que también es la donación de plaquetas por aféresis, que se puede donar una vez por semana, porque se conectan al equipo y se sacan las plaquetas y, bueno, todo el resto del hemocomponente se devuelve al organismo. Esos generalmente son conturnos, pero, bueno, eso se puede hacer una vez por semana, que es otro concepto que hay que tenerlo claro, que es el de donación de plaquetas por aféresis. Y, por ejemplo, esto que le pregunto de curiosas, que yo dono plaquetas. ¿En qué casos se usan las plaquetas? ¿Por qué se necesitan tanto? No, las plaquetas en realidad se utilizan muchísimo para patologías hematológicas, como leucemias, linfomas, patologías oncológicas, o sea, patologías de muy alta complejidad que se requieren permanentemente las plaquetas, las transfusiones de plaquetas. Así que la donación es importantísima, que sea semanal. Sí, por supuesto, es muy importante, se ayuda un montón de gente y este producto tan valioso solamente se puede obtener a través de la donación de sangre. No, qué importante lo que usted señalaba, porque por ahí eso lo desconocemos. Siempre hablamos de la donación de sangre, como la sangre en sí misma, y por ahí es importante que haya más donantes de plaquetas para estas patologías, ¿no? Siempre estamos aprendiendo. Por supuesto, sí, 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 la donación de plaquetas por aféresis es muy importante, porque, bueno, a ver, te hago otro concepto, que en lugar de, o sea, serían más o menos por cada donación de plaquetas para aféresis, como que estuvieran donando seis personas, de cuatro o seis personas. O sea, donando un, viniendo un solo donante a donar plaquetas para aféresis. Sí, ¿cómo le puede mejorar la calidad de vida a esos pacientes que tienen esa patología? Eso estaba pensando. Sí, sí, por supuesto. Es muy importante. Doctora, ha sido usted muy gentil de compartir un ratito de su mañana acá en el aire de Radio Capital. Desde ya, yo no puedo donar ahora, yo soy donante, pero ahora no puedo donar porque tuve COVID hace poquito, pero la próxima, dentro de 28 días, ahí estaré nuevamente para seguir siendo solidario, ¿no? Porque es como dijo usted, no hay que ir a donar solamente, a ver, muchos hemos donado y siempre, mucho se dona cuando tenés un familiar, un amigo, un conocido, sino que esto tiene que ser un hábito permanente y continuo. Sí, tal cual, como decís vos, sí, sí, la donación voluntaria, altruista, y para salvar vidas y ayudar a todos los que la necesitan es muy, muy importante. Y bueno, que siga la concientización de toda la gente que lo pueda hacer. Muchísimas gracias, doctora. Que tenga usted un buen día y felicitaciones por el trabajo que llevan adelante desde el Instituto de Hemoterapia. Siempre estamos resaltándolo y siempre estamos recordando al aire de este programa dónde son los centros de donación, que tienen muchos que son itinerantes y nos llega la información y siempre la decimos. Muchísimas gracias a todos ustedes, a vos en especial y a todo el público. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Estamos en comunicación con la doctora Nora Lescano, directora del Centro Regional de Hemoterapia, porque hoy es el Día Internacional de la Donación de Sangre. , y a todo el público.